Dejen emoticones de guitarras aquí abajo para saber Emoji de guitarra acá en la cara de Javier para que si les gustó este video Comenten emoji de guitarra y le demostramos a Javier que los emojis de guitarra mandan en este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jacian Mora ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Serrano Y sean bienvenidos a un nuevo video Y bienvenidos a un nuevo video Aquí estamos entonces en el estudio Del máster Javier Serrano Nos va a contar lo que él hace, lo que él graba Vamos a conocer un poco más sobre él Yo sé, él en su canal, vayan, síganlo en su canal, lo pueden conocer Lo pueden encontrar como Javier Serrano Y en Instagram como Javier Serrano Guitarra Entonces ahí ustedes lo pueden checar Pueden mirar, él ha hecho tremendos lives que les puede servir Pero aquí también vamos a entrar como para exclusividad del canal A mirar otros detalles tal vez que aún no hemos visto y no hemos checado Así que vamos con este video Estoy nervioso de ver a un youtuber en acción No hombre, ya, ahora sí vamos Listo amigos, ahora sí estamos con Javi Javi, cuéntanos, ¿qué haces? ¿Quién eres? ¿Quién es Javier Serrano? Estoy nervioso No, yo soy un músico, guitarrista, hago varias cosas por ahí Producir, arreglar, componer, soy parte de una banda que se llama The Luz Y también cabe recalcar, muy conocido también por guitarrista Alex Campos Por muchas cosas muy buenas, influencias de muchos He podido grabar creo que casi todos los discos de Alex, viajar con él por muchos años También se han abierto muchas puertas y se puede ir a acompañar a otros artistas así bien conocidos y todo esto Y bueno, eso es lo que hago Genial, si ustedes igual quieren saber más aquí van a aparecer las redes sociales de Javi en Instagram, YouTube, Facebook Ahora sí Javi, cuéntanos Ahorita estabas grabando, ¿no? Estaba viendo un video mío amigos, Javier de videos míos, créanlo, créanlo Claro que sí Uy, lo quitó No, no, aquí está, vea, Sebastián Mora El full fan Ahora dice suscribirse porque estoy, no estoy en mi cuenta Uy, yo sí dije, acceder Ah bueno, sí O si no, hoy día ha suscrito, campanita puesta y todo el numerito ¿Listo? Bien, listo, cuéntanos Bueno, ahorita estabas grabando, estabas haciendo algo Cuéntanos tus pedales, qué guitarra, ¿qué estabas usando ahorita? ¿Qué estabas haciendo ahorita? Estaba grabando una canción que salió, que salió ayer Estaba revisando algo de la mezcla Salió ayer en la noche A ver lo de abajo que está dro Ok, la serenata espiritual Sí, estaba mirando eso Y ahorita voy a empezar a grabar una sesión de un chico Eh, no estoy seguro de qué país es Pero bueno, me contactó por ahí Eh, me contactó por Instagram Entonces tengo que descargar los archivos Pero bueno, esta es la sesión de esa De esa canción Bien, tiene tremendas dinámicas ¿Qué guitarra es este ahí? Eh, esta, es que como esto, esto lo toqué con video Grabando de una vez Sí Entonces ahí se ve Se va como dejado y vea Esta es la que él usa Una Sony Con una Sur Tú nos has comentado mucho sobre esa Sur Cuéntanos algo de esa Sur Esta Sur, pues esta es como la guitarra que más utilizo actualmente Es una guitarra La tengo hace como que 8 o 9 años, yo creo Me ha acompañado a todo lado Es mi arma de guerra Está toda sucia La uso todo el tiempo Eh, pero es una guitarra pues que a pesar de todo Se ve en muy buen estado A pesar de que todo el día la uso Para todo viajo con ella Y es una guitarra pues Una Sur Classic S Eh, tiene algunas modificaciones de fábrica O sea, yo no le he cambiado nada Pero de fábrica le pedí los cambios Pero básicamente es una guitarra Como esa que está ahí, por decirlo así Es como una configuración similar a una Fender Eh, Stratocaster clásica Me refiero a los diámetros del brazo El radio, el puente, las clavijas Es muy muy similar Pero hecha por Sur Ok, listo, genial Con eso grabaste El pedal Lo usaste Tu pedalera que está allá abajo, ¿cierto? Sí ¿Puedes explicar un poco qué pedales tienes Y cómo la cadena, el orden? Eh, sí Esto Es el cable Digamos que entra por debajo Por un Es como una interfase que yo tengo De LA Sound Design Y de ahí Pasa Al switcher de una vez El primero es el switcher O sea, el buffer Lo tiene la interfase De ahí pasa al switcher Y el switcher está El primero es El boost Que es el spark Que está al otro lado El radio O sea, en la ruta se ve Es diferente a como está puesto los pedales Puesto el orden El 2 es el compresor El 3 es el vibriador El 4 es el jump ride De Vemuram El 5 es el angry charly Y el 6 es el vertex push Ok Y ahí ya pasa Aquí al Al eventar El H9 Y luego los 3 strimmon Mobius Timeline Big Sky Eso vuelve a entrar a la interfase Y sale los dos cables Para entrar a los amplis En estéreo Listo Genial Bien Javi ¿Y qué amplis Estabas usando ahorita? Estos dos A ver si esto suena Esta sillita es especial para poder tocar Esto es clean No tiene nada Voy a ponerle aquí el boost Que siempre se lo pongo O sea todo el boost Y el spark lo usa Hacia el principio de la cadena Ok Suena muy bonito Super bien Estás usando dos cabezotes 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 Sí Los cabezotes El divided by 13 Y el high watt Custom 50 ¿Y en ese tema es combinado O uno a la derecha y uno a la izquierda? Uno a la derecha y uno a la izquierda Perdón Yo voy a tirar el final cosa La cámara no lo va a sentir Pero si tú sí lo haces sentir Claro ¿Eso qué? ¿Es un trémbolo? Sí Sí Eso es un trémbolo Pero armónico Sí Faneado ¿Ese lo saques del morbid? Morbid, sí Vamos a poner el compresor 15 Pero no lo va a sentir No vamos a poner el papel Que criticizing De una serie Trémbolo Y Listo, aquí Javi usas todo esto y veo que ya hay una especie de cuarto donde tienes tus cabinas, ¿no? Sí, este es un cuarto que yo mandé a hacer porque yo no vivo como en medio del bosque con capelucitas, o sea, si no, yo vivo como todo el mundo, entonces lo que yo traté de hacer fue un cajón donde meto mis amplis, ya están microfoneados, eso entra a los preamps y sin embargo como los amplis suenan tan fuerte, yo luego mandé hacer un cuarto en madera, yo también ahí grabo las guitarras acústicas, pero cuando grabo las eléctricas por eso son los parlantes y no se escuchan los amplis, porque no uso, aunque sí tengo el simulador, a veces lo uso sobre todo como en las noches cuando tengo que grabar tarde, normalmente sí uso las cabinas en todas las grabaciones. Bueno, pues aprovecho y hago una cuña, todo ese proceso de grabación que han sido, no sé, muchos años en este proceso de aprender y poder ir a grabar con otros ingenieros, en otros estudios con productores y aprender un poco de esto, pues esos 15 años me hicieron crear como un taller, que por ahí lo he venido haciendo estas semanas y es precisamente eso, es una explicación detallada de cómo yo, qué es lo que hago para grabar, qué es lo que necesita un guitarrista del 2020, que vive en un apartamento, que vive en una casa, con vecinos, con gente, cómo cuadrar todo para poder trabajar desde tu casa, digamos a un nivel profesional, poder grabar, yo de aquí grabo todos los días, para muchos son producciones profesionales, de disquera y esto, y yo las grabo aquí desde mi casa, ahora yo no utilizo como equipo digital, aún así manteniéndome en el tema de amplis y esto, más sin embargo, pues yo creé un taller en el que toda esta información es basada para poder usar, por ejemplo, con Reactive Load, o con plugins, o diferentes maneras, entonces bueno, también si les interesa saber de esto, pues me escriben a clasesjaviercerrano, arroba gmail.com Bien, aquí igual, aquí abajo va a aparecer el correo y también las redes, el Instagram, el Facebook, todo de Javier, para que ustedes pregunten, incluso les digo, es un taller en el cual, hoy lo estamos grabando, hoy que es Monse, ¿cierto? Monse, yo voy a estar la otra semana, hoy voy a estar la otra semana en este taller, porque honestamente es muy bueno, y los invito a que se suscriban al canal de Javi, y si pueden estar en el taller, genial. Listo Javi, vamos a dar acá una pequeña ronda de las guitarras que tienes, por ahí veo, altas cosas. Yo te explicaba en el like que hicimos, pero ya que estamos aquí, pues se los puedo explicar más fácil, ¿sí o no? Entonces, voy a mostrarles en el orden que están acá. Esta es una, dame electro, esto es una barítono, y es una guitarra que uso para grabar cosas en afinaciones más bajas, efectos y cosas, y suena muy bien, y afina muy bien. Otra guitarra que... Uf, ese brazo se ve súper largo. Claro, claro, porque la escala es diferente, ¿no? Es una escala totalmente diferente, aquí arrancan casi en el mismo lugar, pero termina en otro lugar. Incluso cuando la traje en el avión, me acuerdo que el forro que conseguí se le salía a la cabeza. Pero bueno, esta es una Gibson Lesport Custom, esta es del 72, tiene pick-ups Porter, miren que se los cambie. Esta guitarra me la sembraron en una gira hace muchos, muchos años, y creo que he contado esa historia varias veces, y bueno, esta es una guitarra que de parte de ellos es un regalo para mí muy importante, así que yo la cuido muchísimo, y suena muy bien. Esta es otra Gibson, esta es una 335, un modelo como medio exótico en cuanto al color. Le tengo aquí un aparatico para la afinación, y a ver si se ve, un poquito empolvada, pero bueno, estuvieron por ahí cambiando algo de las cortinas y se llenaron de polvo. Es muy linda, es toda de Flame Maple, el brazo sí es de mahogany o caoba. Y a ver que por aquí, entre todas estas cosillas, esta es una telecaster de Fender, pero con brazo en Roswood, eso es de la serie Custom Shop. Genial, esa es una historia de que alguien te dijo que no le gustó algo así, y tú la probaste. Sí, alguien la quería cambiar, y me pidió a Mickey si yo se la podía cambiar, y yo pensé que no me iba a gustar, pensé que la iba a vender, pero la verdad es que cuando la probé, era exactamente lo que estaba buscando en una tele, y dije, pues me quedo con ella. Y me encanta la guitarra, o sea, para lo que necesitaba, porque por ejemplo, yo aquí tengo otra tele. Uy, no, por aquí no. En algún lugar. Ahí está. Aquí. Perdón. ¿Qué nivel decir eso? Ay, tengo una tele. Ah, no, aquí no está. Ay, ¿dónde está? Aquí tengo otra tele que es de otra marca, esta es de G&L, esta es una tele americana de ellos, y esta es como el polo opuesto a esa, digamos, esto es Ash, y esto es Maple, y esa es Alder, y Roswood. Entonces, realmente tienen dos sonidos muy, muy diferentes. Entonces, cuando llegó esa, yo dije, uff, es exactamente lo otro que necesitaba. Entonces, esta es otra tele, y como se dan cuenta, la voy cambiando de sitio. Así que, bueno, esta es la guitarra clásica mía. Yo empecé a viajar con ella, como que se la compré en el año 2000, y no la uso mucho, la verdad, hoy en día, pero a veces para algunos solos o tracks la uso. Es una guitarra japonesa y suena muy bien, pero es más rockero para lo que yo tocaba más en esa época, Dream Theater y cosas así. Y tiene una tapa de bubinga, espectacular esta guitarra. Roswood brasileño, bubinga brasileña, suena increíble. Ay, suena increíble. ¿Qué más hay por acá? Ok. Esto es otra G&L. Esto es de Ash también. La famosa espada. Esto es una espada. Esto es una guitarra que diseñó Leo Fender en el 69, y vino a salir en el 2019, 50 años después, ¿no? Y esta es la número 1, ¿no? Y esta es la 001, esa fue la primera que hicieron, y me la dieron a mí. Así que, bueno, la guitarra es una combinación de sonidos con estos switch increíbles. Puede sonar muy strut, puede sonar muy tele, pero realmente también tiene su propio sonido. Es una guitarra muy, muy interesante. Me encanta. Esta es, si sale, esto es una Fender Stratocaster con brazo en maple. Esto también es de la serie Custom Shop. Esto es como una Hendrix o algo así. Este es nitrocelulosa. Tres singles. Estos singles fueron hechos por... Ella ya falleció. Ella trabajaba con Leo Fender. Se me escapa el nombre ahorita, pero... Ella fue la que hizo los pick-ups de esta guitarra, y eso fue una de las cosas que me gustó mucho cuando me la ofrecieron, me dieron la oportunidad. Y es una guitarra muy diferente a las Strat normales, por lo que les digo, de la configuración de la madera. Esta que está al lado es una guitarra un poquito más conocida, me giré muchos años con ella. Es de Ash, es otra configuración, Rosswood. Tres singles, aunque yo aquí le tengo un Seymour Duncan. Le voy a cambiar los tres pick-ups, yo creo que esta semana. Luego les mostraré. Esta es una Niehuber. Esta es una guitarra alemana. Esta es de las recientes, ¿no? Sí, esta es Mahogany con brazo en Maple, con Flame Maple, bien lindo el brazo. Las clavijas me encantan, la verdad, así como todas rústicas. Pero, uff, esta guitarra es súper rock and rollera, y tiene, viene con una configuración de P90, y Handbucker, Split Single. Espectacular esta guitarra. Esta es otra, esta es una Fender Sautercaster, también de la serie Curson Shop. Esta es muy parecida a la Sur, por decirlo así, pero en Fender. Esta es una Collins I-30, pues es como una 3-30 de Gibson, y el cuerpo es un poquito más chiquito. El de ellos, todo es laminado en Flame Maple, con brazo en Rosewood, y, perdón, el fingerboard, y el brazo es en Mahogany, o sea, es muy parecida, digamos, que a la 3-35 que vimos ahorita, pero con micrófonos P90, y esto suena de locos, me. De verdad, se quita la suena de locos. Por aquí, tengo una Hanson, que pesa, un montón. Esta guitarra viene con Mini Handbuckers, y el famoso Bixby, y es una guitarra que uso para algunos tracks en particular. Todo lo latino, me encanta como suena con esta guitarra, con esos Mini Handbuckers. Todo lo que quiero que suene como criollo, por decirlo así, lo hago con esta guitarra. Me gusta mucho. Y las cosas Watership también, ¿ok? Y esto, esta es como la joya de la corona, ¿no? ¿La joya de la corona se diría? O la, bueno, sí, no sé. Esta es una Fender Stratocaster del año 69 original, todo es original de la guitarra, y esta la uso muchísimo para cleans, para overdrive suaves. Esta guitarra es de mis favoritas, la quiero mucho. Y las acústicas, por ahí tengo un 4 y unas cosas así. Estoy esperando que me llegue un par de guitarrillas, vendí algunas, por ahí hay un man que tiene la cámara, se quedó con una. Me quedé con una LSL. Ustedes ya la han visto. Esta es una Taylor GS7, Rothwood y Brazón Caoba. Esta me ha acompañado al fin del mundo, también, igual que la Sur. Y es una de las guitarras de Taylor que más me gusta. Esta vez continúa hace varios años, pero me gusta mucho. Y esta, esta es la más nueva. Esta es otra Taylor, pero esto suena muy diferente. Esto es más como una Martin, por decirlo así, más como por esa onda. Es como de los modelos más recientes que ellos sacaron. Y me gustó eso, porque es como otro sonido, totalmente diferente. Las cuerdas ya están como viejitas, pero la uso mucho para que haces el finger. Me gusta mucho como suena. Ese es el recorrido de las guitarras. Y de los amplis. Bueno, estos son otros pedales que uso cuando estoy grabando. Entonces voy, desconecto. Incluso tengo un proyecto muy bonito que pienso compartirles a muchos, que es, estoy esperando que me lleguen unas interfaces que mandé a hacer con ellos, un Sacktone. Sacktone es esta marca, incluso, XTS, en Nashville. Y me están haciendo algo customizado para poder conectar mi pedalera a dos pedaleras más. Que voy a hacer una pedalera de solo overdrive, y otra pedalera de solo pedales de modulación tiempo. Ese va va a ver como un transformer, o sea, como que tengo mi pedalera principal, pero voy a poder insertar los otros pedales antes y después. Con los buffers y todo eso, y eso va a ir conectado por detrás del Sennier Return. Entonces, es un invento ahí que me hice. Claro, para que no tengas que estar quitando un pedal, desconectando otro. Exacto. Dañando la pedalera todo el día. Entonces, ya luego no voy a tener estos pedales sueltos, sino van a estar, la mayoría armados. Porque muchos, muchos preguntan que por qué tantos pedales, ¿no? Y alguien como Javi, que su trabajo es grabar, grabar, pues necesita todos estos sonidos. Y como él dice, lo que mandó a hacer, es algo para insertar estos pedales, sin tener que prácticamente estar moviendo, quitando cables, poniendo, quitando, bueno, todo ese tema. Sí, digamos que tiene que ver mucho con el guitarrista que es en vivo, y el guitarrista de estudio, necesitan cosas diferentes. Yo, para ser un guitarrista de estudio, necesito muchas veces tener diferentes, diferentes colores. Y aunque también soy un guitarrista en vivo, en vivo es otro concepto. Incluso, de eso hablo mucho en el taller, y explico, por qué tantas cosas, ¿sí? A veces como que pareciera un coleccionista, que no tiene nada de malo, pero no es la visión que yo tengo, sino cada cosa que tengo, o si se dan cuenta, las guitarras son como muy diferentes, una de la otra, las configuraciones de las maderas, etc. Entonces, es cierto, algunos de los pedales quizás no los uso mucho, y a veces salgo de ellos, para conseguir otros, pero siempre estoy tratando como de, buscar diferentes colores, y dentro de ese proceso, pues a veces uno compra cosas, que se equivoca también, ¿no? No, eso no era lo que estaba buscando, y es ese proceso, y ese aprendizaje, que uno tiene en medio de ese proceso, creo que es muy importante. Estas son las amplis que uso, aquí está Send and Return, aquí estoy usando, el Fatum de, me encanta esta River, la uso por el, por el, loop de efectos, y también uso, algunos efectos del H90, pero se los tengo ahí, y los conecto. Este es un, yo uso seis cabezotes, actualmente, todos son bastante diferentes, esto es un Karp, Slant 6B, el de abajo es un Bobner Ecstasy, muy conocido por, no sé, muchas veces, Steve Lukater viaja con uno, y Steve Vai, siempre lo tenía escondido detrás, Sergio Vargin también, lo uso mucho tiempo atrás, igual que el Shiba, lo han usado muchos, muchos, este fue el primer ampli, así como de tubos, que yo quise, y todavía lo tengo, me encanta, para cosas latinas, es increíble, es muy, muy versátil, aunque el más versátil es ese. Este es el Granny, y este suena por aquí, tú le pones un enchufe, y no mentira, este es el Vela, que está, este es un Seward, este es como un Fender, este es el último que compré, y sale, funciona a ocho ohmios, la verdad, este es muy bueno para pedales, el D-Berry By 13, que tiene, como mucho carácter, tiene unos medios, muy característicos de ese ampli, y eso es lo que me gusta de ese ampli, y el último, este es un High-Wat Custom 50, este es inglés, y me acuerdo que lo traje, a Inglaterra, y fue un rollo, esos van, a las cabinas, y las cabinas, vienen los frianos, y de ahí ya, a grabar, a grabar, si, las cabinas están guardadas, aquí por ejemplo, no tengo una, no es como esta, es como esta, mira, está por aquí escondida, y atrás, ahí viene igual, allá hay dos, iguales a esta, con diferentes parlantes, si, que son más chiquitas, esta cabina, es la que a mí más me gusta, de todas, esto es DevOwner, precisamente, perfectamente, al igual, si quieren saber, todo este tema, más, más a profundidad, porque obviamente, pues aquí, miramos por encima, todo lo que hay, pero todo esto, también tiene una teoría, también tiene muchas cosas, entonces, lo pueden, aprender, en las clases, de Javi, en el taller, que está haciendo, que, por cierto, aquí les vuelvo a dejar la información, el taller, voy a hacer el último esta semana, no sé si este video, alcance a salir, pero, es posible, que me anime, a hacer alguno más, ya llevo, cinco semanas seguidas, haciendo los talleres, y ha sido, muy, muy emocionante, pero es, un desgaste también, físico, muy, muy chévere, pero me, lo que más me emociona, es ver, los diferentes niveles, de gente, gente que no sabe nada, gente que lleva ya, varios años grabando, y ver como ha sido, aplicable para todos, igual yo sé que me voy a inventar, algo más, de pronto esta semana paro, pero voy a sacar, seguramente algo más, y va a ser ahí, en ese correo, que Sebas lo va a poner, ahí, y me escriben, y seguro cuadramos algo, listo, perfecto, Javi, muchas gracias, y bueno, ¿quieres decir algo, para terminar? Chicos, lo primero que se me viene a la mente, es amistad, siento que en este gremio, los guitarristas, tenemos que ser más amigos, que dividirnos, tenemos que apoyarnos, más unos a otros, yo estoy tratando de hacer eso, algunos se han dado cuenta, otros no, pero yo creo que, más que rivalidades, esto es de amistades, y esto es para, exaltar, levantar, y glorificar el nombre, de nuestro señor, con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro talento, que es solo de él, que viene de él, y es para él, muchas bendiciones a todos, listo amigos, este fue el final, de este video, no olviden suscribirse, a este canal, como Javier lo está, aquí en la cara de Javier, va a aparecer mi Instagram, para que ustedes me sigan, y obviamente, también va a aparecer, el Instagram de Javi, para que vayan, y lo sigan, en serio, hay mucho contenido, hay muchas cosas, que uno aprende, de las historias de Javi, en el canal de Javi, hay unos lives, muy bacanos, que incluso, también me invito a mí, y está muy chévere, pero hay muchos más, muy chéveres, Dios los bendiga, que estén muy bien, y nos vemos, en un próximo video, dejen emoticones de guitarra, aquí abajo, para saber, emoji de guitarra, acá en la cara de Javier, para que, si les gustó este video, comenten emoji de guitarra, y le demostramos a Javier, que los emojis de guitarra, mandan en este canal, voy a empezar a pedir, los emojis de guitarra, en mis videos, van a ver, van a ver, va, en los videos de él, también emoji de guitarra, nos vemos en un próximo video, Dios los bendiga, y chao. ¡Gracias!